Novena a Nuestra Señora de Coromoto Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos Señor Dios Nuestro, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Acto de Contrición Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te adoro con profunda reverencia. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Oración Inicial Virgen de Coromoto, elegiste a Venezuela y a los indígenas de su tierra, para ponerlos bajo tu protección y cuidado. Todos los que habitamos en esta tierra de gracia, celebramos la elección y nos colocamos bajo tu amparo. Te elegimos como modelo de todas las familias venezolanas y te rogamos por la unidad de los matrimonios, que el amor y la comprensión sean aliados de todas las parejas. Cuida a todos los hijos de esta tierra, llévalos por el camino del bien e ilumínalos en cada instante de su vida. Guárdalos a todos de todo mal y bendícelos. Amén. Tercer día En la primera aparición de la Virgen, todo es claridad. Así como aquel día, la Virgen iluminó la vida de la indígena Coromoto, le pedimos que nuestra vida sea luz que ilumine a todos los que están a nuestro alrededor. Se dice la gracia que se desea recibir con esta novena, si es para gloria de Dios y bien de nuestra alma, y rezamos un Padre nuestro, Ave María y Gloria. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad, en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, y al Hijo, y al Espíritu Santo, como era en un principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Oración final Nuestra Señora de Coromoto, Patrona de Venezuela, Haz que nuestra nación siga siempre en sus leyes, en sus costumbres y en sus empresas, los sabios y los salvadores, principios del Santo Evangelio. Protege nuestras instituciones, destierra de nosotros el vicio, la impiedad, la indiferencia religiosa. En una palabra, renueva la fe en nuestra amada patria. Promueve en nuestra sociedad, obras vivificadoras de salud, adelanto moral, y material para que gozando de los beneficios de una paz tranquila, honremos y sirvamos fielmente en la tierra, a tu divino Hijo Jesucristo, a fin de gozarle eternamente en el cielo. Amén. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.